Amigos de Soy Fiera, yo soy Josué Saucedo y bueno nos encontramos en el final de la temporada pero todavía toca liguilla, acompáñenme a ver Con dinero y sin dinero, me sobran los parranderos, no voy a dormir, me dejen, no voy a dormir Esta triste historia Este pequeño nos mandó las buenas vibras que necesitábamos para disfrutar de un partido y cerrar con el broche de oro el torneo regular Una vez en la cancha, las fieras que se encontraban en la tribuna se estaban acomodando para ver este agarrón entre hermanos Leon y Pachuca comenzaron los primeros minutos con un partido un tanto trabado, pero no fue hasta el minuto 24 donde cayó un autogol según el árbitro Al 49, Guzmán metió el tanto del empate, pero la afición seguía con su equipo En la intimidad de las bancas, la Toño Camp nos mostraba a un nachoambriz dando órdenes para poner al tiro a sus pupilos, pues el Pachuca se sentía más peligroso que nunca Este compa es Toño, esta fiera salió respondona, pues solo pasaron 3 minutos para meter el segundo del torneo para Campbell y el encuentro Todos felices, todos contentos, apoyando, alentando y gritando, pues Leon terminó un torneo regular histórico Líder con campeón goleador, mejor asistente, mejor ofensiva y mejor defensiva A, 41 puntos, que buen servicio, 5 estrellas a la fiera y a sus aficionados Leon 2, Pachuca 1 Y nos vemos en la liguilla